Bienvenidos. Esta es la entrega número 28 de un total de 33 en la obra Itinerario de la Mente hacia Dios de San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia que vivió en el siglo XIII. Hoy entramos en el capítulo sexto. La obra tiene un total de siete capítulos, pero nos damos cuenta, especialmente en las últimas lecturas que hemos hecho, que aunque el texto no es largo, ciertamente es como muy compacto, como muy denso. Tal parece que este santo obispo quería realmente incluir el máximo de información en el mínimo de palabras, de manera que son términos, son palabras muy precisas, muy, muy precisas, que nos invitan a un ejercicio de meditación, de contemplación. ¿De qué trata este capítulo sexto que estamos empezando hoy? Repito, son siete capítulos en total. ¿De qué trata este capítulo sexto? Pues, a ver, el plan general de la obra es ver a Dios afuera de nosotros, fundamentalmente en las cosas creadas, ver a Dios en nosotros mismos, es decir, en las potencias del alma y en la obra de la redención en nosotros, y luego ver a Dios afuera de nosotros, o si queremos decir, más allá de nosotros mismos, más allá de nosotros, en términos de lo que es Dios en sí mismo. En el capítulo quinto, se estudiaba lo que es Dios en sí mismo, a partir de un término bastante filosófico, el ser. Dios es el ser primero, y ahí, pues, se desplegó toda aquella teología hermosa de los atributos de Dios, quién es Dios en sí mismo. Y ahora, en este capítulo sexto, tomamos otro de los nombres de Dios, Dios es el bien supremo. Pero si en el capítulo quinto se hacía énfasis en el Dios que es único, en este capítulo sexto va a aparecer de cuerpo entero lo que significa el misterio trinitario. Por eso, al hablar de la trinidad, pues, este capítulo sexto va a relacionar cómo la bondad de Dios hace que sea perfectamente razonable hablar de trinidad en Dios. ¿Cómo lo presenta este santo? Pues es lo que vamos a ver inmediatamente. Por ahora nos trazamos la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Considerados ya los atributos esenciales, debemos levantar el ojo de la inteligencia a la cointuición de la Beatísima Trinidad para ver de colocar a un querubín junto a otro querubín. Aquí está haciendo una referencia a los dos querubines que aparecían junto al arca de la alianza en el templo de Jerusalén. Y a decir verdad, así como para la consideración de los atributos esenciales, el ser es, no sólo el principio radical, sino también el nombre que da a conocer los demás nombres, así también, para la contemplación de las emanaciones personales, el bien es el principalísimo fundamento. Entiende, pues, y considera que aquel bien se dice de todo en todo óptimo, en cuya comparación nada mejor puede concebirse. Y semejante bien es de manera que no puede concebirse cual es debido como no existente, como quiera que absolutamente mejor es el existir que el no existir. Y aún es tal que no es posible concebirlo rectamente, sino concibiéndolo como uno y trino. El bien, en efecto, es difusivo de suyo. Luego, el sumo bien es sumamente difusivo de suyo. Pero la difusión no puede ser suma, no siendo a la vez actual e intrínseca, substancial e hipostática, natural y voluntaria, liberal y necesaria, indeficiente y perfecta. Por lo tanto, de no existir una producción actual y consubstancial, con duración eterna, en el sumo bien, y además, una persona tan noble como la persona que la produce, a modo de generación y de expiración, modo que es del principio eterno, que eternamente está principiando sus términos principiados, de suerte que haya un amado y un coamado, un engendrado y un expirado, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nunca existiera el sumo bien, pues que entonces no se difundiría sumamente. Y es que en relación a lo inmenso de la bondad eterna, la difusión temporal en las criaturas no es sino como centro o punto, razón por la que es posible concebir a una otra difusión mayor, cual sería aquella en que el bien difusivo comunicase a otro toda su sustancia y naturaleza. Luego el bien no sería sumo bien, si tanto en sí mismo como conceptualmente, careciera de la difusión suma. Por tanto, si con el ojo de la mente puedes cointuir la pureza de aquella bondad que es el acto puro del principio que caritativamente ama con amor gratuito, con amor debido y con amor compuesto de entrambos, que es la difusión plenísima a modo de la naturaleza y de la voluntad, que es la difusión a modo del verbo en quien se dicen todas las cosas y a modo del don en quien los demás dones se donan, entenderás que por razón de la suma comunicabilidad del bien es necesario exista la trinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, personas que por ser sumamente buenas, por necesidad son sumamente comunicables, por ser sumamente comunicables, sumamente consubstanciales, por ser sumamente consubstanciales, sumamente configurables semejantes, por ser comunicables, consubstanciales y configurables en sumo grado, sumamente coiguales y por lo mismo sumamente coeternas. Propiedades de las que resulta la suma cointimidad por la que no sólo una persona está necesariamente en la otra por razón de la circuncisión suma, sino también la una obra con la otra por razón de la omnímoda identidad de la sustancia, virtud y operación de la misma Beatísima Trinidad. El centro, pues, de argumentación de San Buenaventura, al empezar a hablarnos de la Trinidad, es la afirmación de que Dios tiene que ser, pues según lo que hemos dicho de su esencia, el bien más grande. Dios es óptimo y no puede pensarse ni suponerse nada mejor que Dios. Pero una vez que afirmamos que Dios es el bien último, si partimos de la base de que el bien es difusivo, es decir, que lo propio del bien es darse, pues ¿cómo puede Dios darse desde la eternidad si no es a través de lo que Buenaventura llama emanación? Emanación es un término que no gusta mucho en la mayor parte de la teología católica, pero bueno, es el término que utiliza San Buenaventura y que Santo Tomás de Aquino llama las procesiones, las procesiones. De tal manera que lo que nos está planteando es que tiene que haber una difusión del ser mismo de Dios y que esto sucede por las emanaciones o procesiones que tienen que ser eternas como Dios y que son el origen de las divinas personas. Por eso, para San Buenaventura, la afirmación de que Dios es el sumo bien nos conduce como de la mano a la afirmación de que el Dios uno, en su naturaleza, es también el Dios trino en las personas. Seguimos avanzando en este hermoso ejercicio de contemplación que al mismo tiempo es intelectual, afectiva y profundamente espiritual. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.